Odazaku no Suke, en un minuto Más conocido como Odazaku, fue un miembro de la Port Mafia y aunque su rango era bajo, él tenía una habilidad bastante útil Era impecable y le permitía ver el futuro por 5 segundos Parece poco, pero se salvó de varias con su habilidad Siempre y cuando no haga cosas imprudentes antes de que ésta le avise Odazaku es considerado una rareza en la Port Mafia, pues se rehusaba a matar a pesar de cargar con él un arma Esto se debe a que quiere ser escritor y, según él, para eso necesita tener sus manos libres de sangre Además, tiene un buen corazón, pues decidió adoptar a los niños afectados en el conflicto Cabeza de Dragón Oda valía oro y además era amigo de Dasai, sin embargo, encontró su final al ceder ante la provocación de Gide, este tipo Que la verdad, yo habría hecho lo mismo, maldito, cómo se le ocurre matar a los niñitos Antes de morir, Oda le dijo a Dasai que se vaya al lado bueno, en otras palabras Y eso, vuela alto, Oda, vuela alto